En los últimos años, los accidentes en motocicleta han aumentado considerablemente, siendo estos los servicios a los que más acude la Cruz Roja, a ser de conocer el personal de la Benemérita Institución. En el mes de marzo y abril, los servicios que prestaron fueron de 159 por mes, y de estos, más del 30% corresponden a accidentes de motocicletas, seguidos por los de vehículos y los servicios de enfermos. Estos accidentes que se presentan son debido a la imprudencia de los motociclistas, ya que en ocasiones, conducen en estado de ebriedad, sin casco, además de que viajan con sus familiares, y a veces, hasta cuatro personas, sin respetar los límites de velocidad. Esta situación provoca que los accidentes en motocicletas aumenten considerablemente cada año, y no únicamente en el municipio, sino en toda la cuenca del Papaloapan, lo que los convierte en los más frecuentes. Por esta situación, el personal de la institución hizo un llamado a las personas a manejar con precaución para evitar este tipo de accidentes, además de que hagan caso a los señalamientos y eviten viajar muchos integrantes en este tipo de transportes. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.